Está buenísima Comienza la prórroga Mira que decía yo Es difícil que lleguemos a una prórroga Pues al final hemos llegado a la prórroga Y preferible llegar a una prórroga de visitante que de local Han salido en el Barça Fabián y Pjanic en el video Corta ese balón, había sido fuera de juego Tío, de verdad Cada vez que tenga una falta así voy a coger y la voy a sacar yo Y la voy a sacar yo Porque si cada vez que sacamos una falta así es regalarla Messi Messi, corta Bandai, se la llevó Pomecano Y a ver si podemos salir ahora Pulisic con Mason Mount, no va a recibir No va a recibir Va al Barça otra vez, que está teniendo demasiado balón el Barça Demasiado balón el Barça, tío Se va a acabar la primera parte ¿Los iremos a penaltis? No sé si ya nos iremos a penaltis Pero esto está empate a uno Segunda parte de la prórroga Quedan 15 minutos No sé si vamos a conseguir marcar Mount Con Dembélé, este con Teimiabra No va a conseguir recibir bien El Barça que lo va a intentar Lo lleva intentándolo todo el partido Ojo ese balón para Trincao Vamos a ver, Trincao 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 con un balón de Buquiele De Buquiele no Era Fabián, creo Se acabó Se acabó Todos arriba Todos arriba Fogos arriba Fogos arriba Fogos arriba Fogos arriba Ya se empieza a liar, tío Ya pierdes el efecto sorpresa Se acaba el tiempo, Ricardo ¿Qué estás haciendo? Oh, tío, 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 tío Estaba Neves ahí para rematar Estaba Neves ahí para rematar, tío, o sea no Me ha eliminado el Barça de Trincao El Barça de Coutinho y Trincao El Barça de Coutinho y Trincao No se ha echado el Barça Ha habido eliminaciones más injustas En esta, bueno, Ter Stegen ha salvado la primera parte Pero es que no hemos tenido más Es que hemos tenido ocasiones en la primera parte Y después no hemos tenido más ocasiones en todo el partido ¿Y el Barça ha tenido una y ha marcado una? Pues sí, básicamente El Barça ha tenido una, ha marcado una Van Dijk falló en el primer gol que marcó Coutinho Porque Coutinho entró completamente solo Y... Y así se ha dado Así se ha dado Ya hemos eliminado en semifinales Ante el Barça El primer partido de Marco Messi En el segundo, pues... Ya lo habéis visto Ha marcado Coutinho en un gol Muy mal defendido En una jugada muy mal defendida Y... Ya ha marcado en la prórroga El 1-113 Trincao Ha marcado Trincao Trincao con un pase de... De banda a banda Con un cambio de orientación brutal No sé si ha sido Monquiel Si ha sido Fabián No sé quién ha sido Pues nada, chicos El Barça que se va a la final de la Champions Y nosotros que... Hemos tenido una muy buena temporada Que... Que bueno, una muy buena temporada Que va a acabar Espero al menos con la consecución de la Premier League Tenemos que sumar un punto de 6 Para ser campeones Y ya está Así... Así se ha dado, tío Así se ha dado Ha jugado el Liverpool Sí, ha jugado el Liverpool Ha ganado el Liverpool Lo único que queda ahora Como bien decía por ahí Es ganar la P 2 contra P Última predicción del día Última predicción del día de hoy Tenemos la... Penúltima jornada Penúltima jornada De la Premier Chelsea o Manchester City Lo tenéis ya disponible Para apostar Y bueno, la serie Se me queda sabor... Sabor agridulce, ¿no? Porque podemos ganar la Premier Que no ganamos la pasada temporada Pero esta eliminación contra el Barça duele Esta eliminación contra el Barça duele La forma en la que ha marcado los goles también En fin Manchester City-Chelsea Tenemos que sumar un punto Para ser campeones Es cierto que podemos ser campeones Incluso perdiendo todo lo que nos queda Pero hombre, si... Si empatamos O al menos... Si ganamos O si al menos empatamos Mejor, mejor que mejor Va a ser el último partido Para algunos jugadores Los mexicanos están 88 de media ya Y el City viene bastante cansado El City viene bastante mal Y espero que consigamos ganar el Manchester City Vamos a por ello ¿Cómo va ese Dark? Pues aquí vamos, tío Acababa de eliminarme el Barça A ver la Champions Muy bien No... No es que vaya, tío Me ha eliminado el Barça, tío Pero bueno Podemos ganar la Premier, tío Podemos ganar la Premier Ahora mismo la ilusión que nos queda es esa Y lo que nos podemos llevar de esta serie Tiene que ser positivo Tiene que ser esta Premier League Tomamos 90 puntos Podemos acabar con 96 Y eso ahora mismo es el único objetivo Ganar la Premier Que no está ganada Por muy bien que pinte Laterales atrás Y apoyo de la defensiva básica Y apoyo de la defensiva básica aquí El City, bueno Viene cansado No sé si ha jugado Europa League Porque es el Champions, ¿no? O ha jugado Europa League O... O sea que ha jugado el City Para estar así de cansado O ha jugado una jornada de Premier Ahí entre semana Opa con Havertz Muy bien jugado eso Muy bien jugado eso Gol de Kai Havertz Otra defensa del City Que es una banda Como debería ser la del Barça Pero el Barça no No ha sido una banda Ojo, ojo, ojo Tío, justo he mirado la cámara Y había pegado el brazo Hombre, te has sugerido Jugador Infernal Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Grande Qué grande Muchas gracias, tío Eso es lo que tenéis que hacer todos Para apoyarme Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Gol de Werner Bueno, bueno, bueno Ya nos vamos a reír aquí del City de Pep Bueno, pues con esta victoria Seremos campeones de la Champions De la Premier League Perdón He estado a punto de decir de la Champions League Donde más duele No, pero bueno Vamos a ser campeones de la Premier La Champions es un título Que hemos conseguido en esta serie No es No es un título que Que no hayamos ganado nunca Lo ganamos en la primera temporada En esta segunda No ha podido ser En la primera No pudo ser la Premier En esta segunda Sí va a ser Me ha faltado Pues un doblete Me ha faltado un doblete De Ganar Liga y Premier De Liga y Premier De ganar Premier y Champions En la misma temporada Pero Oye Vamos a ganar la Champions una vez Vamos a ganar la Premier una vez Menos mal que no aposté por Pep ahora No, Pep se está yendo calentito Se ha llevado ahora El tercero por parte de Werner Está yendo calentito El City de Pep Está yendo calentito Pero es que De todo modo es normal Mira lo cansados que están los jugadores Mendy está en rojo Estamos en la primera parte Y bueno Ya han venido prácticamente todos los goles Por la banda de Mendy Que si se queda arriba Y encima tiene ese cansancio Pues ya mirás Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Ha fallado Pogba Pero el City es una banda Ahora mismo El City es una banda Ahora mismo en defensa No se ha llevado El cuarto de milagro Voy a seguir igual Hace cambios el City ¿Vale? Itacura ¿Idea de quién es Itacura? De central izquierda No sé quién es Itacura No me suena de nada, tío Estoy viendo hoy jugadores Que no conocía de nada Itacura aquí en el City Hemos visto antes a Bayer En el Madrid Está al derecho Mira, mira, el City es una banda, tío Y es con Werner Balón para Polisic Proba el disparo Le queda que a Werner rechace Y acaba sacando el City Bueno, se está liberando el City Porque tampoco estamos Decidiendo demasiado bien Pero Partido de esta barra Que ya pasamos cinco ¿Qué se queda con dos atrás? Y encima esos dos Tienen un cansancio tremendo Pues Ya me dirás Werner con Haber Si Haber se la pierde Aunque así Estamos desperdiciando ocasiones Estamos desperdiciando ocasiones Pero Pep se está yendo calentito Para despedir la Premier Y ojo que podría quedar fuera de la Champions Mira, eso sí me ilusionaría Para el final Ver a Pep Fuera de la Champions Va Polisic Va solo, va solo, va solo Va solo pero no tira Eh, mira No voy a hacer cambios Que se exhiban mis titulares Exhibidos en este partido Os dejo los 90 minutos a vosotros Canté que se va Canté, 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 canté Gol 0-4 Entra en el 90 Venga, entramos en el 90 Entramos en el 90 Para celebrar esta Premier League Que ha sido una Premier dura, eh Ha sido una Premier dura La Premier en general siempre es una Mica muy difícil Es que hay muchos equipos top en la Premier League Y la vamos a ganar con Con más de 90 puntos, eh 93 puntos Uy, eso era el quinto, eh Tengo fuera de juego La vamos a ganar con más de 90 puntos Con esta victoria Vamos a sumar 93 Y podemos llegar a sumar 96 En caso de ganar el Nottingham Forest, eh Premier Histórica Premier histórica la que estamos haciendo No tienen barra los jugadores No, 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 no Está muerto Vamos a entrar a celebrarlo Vamos a intentar marcar el quinto A ver si me da tiempo Ojo Ojo que salimos, eh Ojo que salimos Busca el largo Werner tira un desmarque Werner Werner Werner, tío Werner, tío Werner, tío Werner Tiempo de descuento Hace el quinto Pensaba que se iba a lo ganar, eh Ahí está Y con este gol Con esta contra letal De nuestro Chelsea Vamos A ganar La Premier League Ganamos la Premier ¿Qué Premier es esta de Chelsea? Porque Champions Tiene una Nosotros conseguimos la segunda Champions ¿Pero cuántas Premiers Ha ganado el El Chelsea? Os lo digo ahora mismo Lo tengo aquí El Chelsea había ganado Seis Premiers Esta es la séptima Premier League Del Chelsea La primera Bajo mi bando Y ahí tenemos a los jugadores Celebrando Bueno Gran temporada Yo creo que gran temporada Que prácticamente acaba Aquí queda ese partido Contra el Nautical Forest Que ya no le importa a nadie Me ha decepcionado El rendimiento de Van Dijk De hecho Van Dijk ha tenido Un error bastante importante En la eliminatoria Contra el Barça Pero en general El equipo El equipo me ha molado muchísimo Creo que ha sido Una gran temporada Que lo hemos hecho muy bien Y Y que nos han faltado detalles Porque al final En la FA Cup Nos elimina el Arsenal De forma bastante injusta Fuera de tiempo Con un gol falle a tiempo El Barça En las semifinales Creo que han sido Partidos igualados Se lo ha llevado el Barça Pero me lo podría haber llevado yo Como se podría haber ido A penaltis Perfectamente Y en la Premier Bueno en la Premier Hemos sido superiores En la Premier Hemos sido claramente superiores Esta temporada Y Somos justos campeones De esta Premier League Con victorias importantes Y al final ¿Cuántas veces hemos pinchado? Porque han sido muy pocas Casi todas En simulación rápida Dos derrotas En toda la temporada Y una contra el Fulham En simulación rápida Seis empates Esos son los números Los números en Premier Son esos Derrota contra el Fulham En En simulación rápida Empate contra el Sheffield Son rápida Empate contra el Southampton Son rápida Empate contra el Everton Ese puede que fuese En simulación visual El de United La otra derrota de la temporada También fue en simulación visual Y por aquí Bueno, eran seis empates Pero no los encuentro Aquí contra el Leicester También simulación visual Contra el Cardiff Simulación rápida Ya veis Simulación visual He contado Tres partidos Tres pinchazos De los ocho Tres Tres de los ocho Más o menos, ¿no? Más o menos Finalizo la apuesta Tranquilidad Finalizo la apuesta Pues habéis ganado Los que habéis apostado por mí Vais a ganar muy poco Porque habéis apostado La mayoría por mí Pues ahí tenéis vuestros Vuestros Spectre Coins Y yo voy a despedir la temporada Vamos a enfrentarnos al Nottingham ¿Vale? A que ya sea un partido Sin relevancia alguna Pero vamos a verlo al menos Pasaste uno del Watford Mira Sí, sí Me he pasado partido seguro Porque no he contado ocho Ni de coña ¿El mejor once de Chelsea En esta serie cuándo? Mira, pues Habrá un directo más Porque vamos a ver el Mundial Con la selección inglesa ¿Vale? Así que Queda un directo más de esta serie Lo que es el Chelsea Acaba aquí Pero habrá un directo más de esta serie Será El... No sé cuándo será Pero será El Mundial Con la selección inglesa Y veremos el once ideal De la serie ¿Vale? Veremos el once ideal De la serie Eso es una parte Que a mí me gustó mucho Me gustó mucho Lo que voy a hacer Lo del once ideal Con el Inter Y lo vamos a hacer Con el Chelsea Así que eso Pues tendremos un directo más Jugando el Mundial Con la selección inglesa Y viendo el once ideal Pero antes vamos a acabar esto Que queda el Nottingham Forest Y... No sé, a ver Werner está luchando por algo 30 goles Timo Werner Bueno Bueno, ya El partido importante Ha sido el de antes Este lo vamos a hacer En simulación rápida No sé si se agarra Algún jugador así Que... Que digas Hostias Crack, ¿no? Romagnoli Puedes agarrar Romagnoli Puedes agarrar Romagnoli Porque hoy A mí me ha gustado Mucho más Romagnoli Que Virgil van Dijk De hecho Os voy a decir una cosa No, no lo voy a decir No lo voy a decir Porque si no ya... No Devolución rápida Chelsea no tenga Forest Vamos a ganar El último partido De la Premier, ¿no? Por favor 1-0, tío 1-0, tío 1-0 Con 7 tiros Y 6 oportunidades Ganamos el partido Con ese gol de K. Havertz Y somos campeones De la Premier League Con 96 puntos Vamos a ver Cómo ha acabado El resto de la liga Vamos a ver Nuestras estadísticas De la temporada Individuales De cada jugador Con eso Despedimos El directo de Río El Mundial ya lo veremos El Mundial ya lo veremos Pero no es el momento del Mundial Es el momento de ver Cómo ha acabado la Premier 96 puntos Hemos sido campeones A 8 de Liverpool Finalmente A 8 de Liverpool A ver Se ha dejado puntos El Liverpool Ganado 0-3 al Watford Y en la última jornada Empatado contra West Ham Ahí está A 8 puntos El Liverpool Tercero El Manchester United 77 Único equipo Que me ha ganado En simulación visual Y cuarto El City Con 75 Se ha acabado metiendo En Champions El City de Pep Yo le seguía Tío Le seguía El Tottenham Le seguía El Tottenham Pues el Tottenham Ha ganado las dos Últimas jornadas Pues entonces Lo tenía casi imposible Lo tenía muy difícil Entonces El Everton Que va en sexta posición Rompiendo el Big Six Y el Arsenal Que acaba metiéndose El séptimo Por momentos El Arsenal Estuvo octavo Por detrás De Leicester Leicester Que queda Fuera de Europa Por abajo Desciende Nottingham Forest Desciende el Fulham Y desciende Cardiff Uno de los tres descendidos Me ha ganado No, no finja la sorpresa Final del fake-up Aston Villa Liverpool ¿Qué dices? ¿Te imaginas que ganara Aston Villa? Espérate, espérate Esto lo vamos a ver ahora Esto lo vamos a ver ahora El 21 de mayo Esto lo vamos a ver ahora Y la carabocada Lo hemos ganado nosotros Contra City Esto lo vamos a ver ahora mismo De hecho, mirad Vamos a hacer una cosa Vamos a avanzar Hasta tener también Campeón de la Champions Y bueno, ya que Yo no voy a serlo Vamos a ver si es el Barça O es el Bayern de Múnich El campeón de esta Champions 28 de mayo Vale Avanzamos hasta el 29 Y vemos Campeón de De la FA Cup A ver si el Aston Villa Da la sorpresa Y vemos también Lo del Barça Y aquí ahora La selección inglesa Reclaman para Para el Mundial Yo creo que no voy a cambiar Nada de lo que De lo que vimos En la última convocatoria Y acaso, mirad Me llamaría James Que James también puede jugar En el centro del campo Pero claro Me llevo a James Y aquí en Quito Voy a quitar a Harry Wings Me voy a quitar a Harry Wings Y me voy a llevar a James Que es jugador mío de Chelsea Me apetece llevármelo, tío Y no hay más historia Me apetece llevarme A James Y me voy a llevar A James Y Maguire Es que Maguire, tío No, no, es muy lento, tío Es muy lento Muy lento, tío Muy lento Eric Dyer Si hubiese subido Si hubiese tenido Un mejor crecimiento Habría llevado O Mori También está por ahí Nada Dejamos esta convocatoria A la selección inglesa Que es la misma Pero poniendo a James Por Harry Wings Y ahora sí, por favor A la segunda Déjame avanzar Y a ver Aston Villa de Grillis Si sigue en ese equipo Ni idea No sé si seguirá en ese equipo Creo que las series Están tomando una maldición De final fail Pues Pues un poco sí Pues un poco sí Hombre, Plo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Plo? Todo tiempo Venido Voy con el Bayern Yo también voy con el Bayern Por supuesto Voy con el Bayern Y voy con el Aston Villa Voy con el Aston Villa Vamos a entrar aquí Primero vamos a ver La FA Cup Que lo más normal Es que haya ganado Liverpool 0-3 No ha habido mucha historia Vamos a ver la Europa League Que ni siquiera saca finalera ¿Quién la gana la Europa League? La gana el City La gana el City Que por eso ha llegado el City Tan cansado Porque ha jugado el jueves Porque ha jugado el jueves El City Por eso tan cansado Al partido Que ha sido campeón Frente al Wolfsburgo En semifinales Atleti Club Lazio Mira, Arsenal Estaba por ahí Contra el City Vale ¿Y la Champions qué? ¿El Bayern? Ahí está El Bayern Es el campeón de la Champions El Barça que se joda El Barça al Carré Pues Se acabó La temporada Ahora sí Vamos a ver Las estadísticas Me quito la cámara Para que veamos Todo correctamente Y bueno pues Ahí está Estadísticas Segunda temporada 48 victorias Oce empates Y 7 derrotas En Premier Han sido 2 Una en Champions Una en Copa Ahí van 4 No sé si No sé de dónde salen Dos otras tres La verdad Ni idea 121 goles a favor 35 en contra No llegamos a 2 goles por partido No hemos llegado a 2 goles por partido En la primera temporada Sí, de sobra En esta segunda no Pero esto también se dio Con el Inter creo De marcar menos goles En la segunda temporada Que en la primera No sé si es casualidad Pues es una tendencia El balance Pues campeones De la Supercopa de Europa De la Community Shield De la Carabao Cup De la Premier League Caímos en cuartos FA Cup Ronda 6 Y en semifinales De Champions Y aquí el balance total De las dos temporadas 103 victorias 19 empates 14 derrotas 274 goles a favor Ahí sí Más de 2 por partido Y 79 goles en Muy bien Estadísticas generales Y ahora vamos a ver Las individuales De nuestros jugadores Que han estado muy bien Tío Han estado muy bien Poco se les puede Criticar 34 porterías a cero En 56 partidos Para Para Luma Es que es una locura 24 porterías a cero En la primera Una locura Silwell por aquí 5 asistencias No ha llegado a marcar Esta temporada En Silwell Van Dijk No ha marcado ni asistido No ha jugado 45 partidos Aviso Aquí están contados También los partidos Que llevaba jugado Con el Liverpool De hecho con el Liverpool Llevaba 25 Así que ha jugado 20 partidos Roman Yoli por ahí James Ricardo Pereira 3-4 No está nada mal 4-4 para Kanté 1-3 Supo que no Bueno 6-6 al final El Neves Que no se acerca A las dobles figuras Pero bueno 6-6 No es una mala aportación Vamos a dejarlo ahí Pogba 14-10 Dobles figuras Para Paul Pogba Uno de los grandes jugadores De la temporada Doblete contra el Madrid En cuartos de Champions Muy importante Mason Mamba Ha tenido una temporada floja Es que ha tenido una temporada Muy floja Mason Mamba Es que Mason Mamba En la primera temporada Marca 10 goles Y da nuevas asistencias Mason Mamba De la segunda Se queda tan solo En 5-4 Muy flojito Mason Mamba Aver Bueno Aver ¿Qué os voy a decir? 26-17 Participación En 43 goles 43 goles Lo repito por si acaso Pogba Bueno Jugador muy rápido Por banda Pero no termina De hacer buenos números No termina De hacer buenos números Creo que tampoco Los hizo Creo que tampoco Los hizo En la primera temporada En la primera temporada Os digo 11-6 La primera temporada Ha hecho menos Incluso que la primera temporada Pero Jugador de Números De números flojitos Christian Pulisic Ha tomado Y no ha marcado Tampoco ha jugado Muchísimo Pero es que no ha marcado Ni un solo Dembélé Solo ha marcado uno Dembélé Hay que decir Que solo ha marcado uno Pero que sí Que ha estado bastante Participativo En el tema Existencias 8-8 para Zijic Tampoco se ha acercado A doble figuras Tampoco Zijic Es un jugador De grandes números Aquí los números Los han hecho Werner y Havertz Porque Pulisic Y Zijic Que son los otros dos En ataque Cuanto a números Más bien flojitos Zijic Que hizo 10-15 En la anterior temporada Que no eran Espectaculares Pero si eran Bueno números 10-15 Aquí se quedan 8-8 Y me abran 14 goles Desde que marcó Esos 6 al Al Swansea No ha vuelto a marcar Y después Werner 41 goles Y Mo Werner Ha hecho 41 goles 30 goles Y 9 asistencias En 37 partidos En Premier League Ha jugado casi Todos los partidos De Premier 37 partidos De Premier Y los 11 De la Champions Increíble Timo Werner Que Yo creo que Hay pocas dudas De que Timo Werner Ha sido el jugador De la serie Yo creo que Timo Werner Ha sido el jugador De la serie Lo debatiremos Lo debatiremos Cuando tengamos Anuncio ideal Pero Yo creo que Werner Ha sido el jugador De la serie Y claramente Segundo Haber Bueno Los que más han jugado Werner y Haber Seguidos de Pulisic Gante por ahí Donnarum Zilets Goles Tenemos a Werner Con 41 26 para Haber 14 Pogba Tercer goleador Del equipo Junto con Timmy Abraham Y en cuanto a asistencias Destaca Haber Con 17 13 para Werner 10 para Pogba Los 3 jugadores Que han hecho Doble figuras En el equipo Nueva asistencia Para Dembélé 8 para Zilets 7 Polisic Bueno No está mal Puertas a cero Donnarumma 34 Donnarumma 34 24 puertas a cero En premio Una locura Y nada 32 para Ricardo Valeria 32 Chilwell Werner Bueno Ya por ahí El resto de Jugadores en la plantilla Vamos a ver por último Creo que ya Ahora esto Si me puedo poner En la cámara No sé por qué Me he salido de aquí El desarrollo Y el crecimiento Que han tenido Los jugadores Porque hay algunos Que Hay algunos que han tenido Una gran progresión Chilwell ha subido Un par de puntos Romagnoli ha tenido Una pequeña subida Ha subido un puntillo James ha subido 3 Se plantan 85 Esto ha sido ahora Justo cuando acabó La temporada Si te digo Kanté ha subido A esos 31 años De media También Ricardo Pereira Lais por ejemplo Se ha quedado ahí Más estancado Upamecano Con el cambio de posición Al final sube 3 puntos Neves sube un par de ellos Pogba sube otro par de ellos También muy bien Pogba Rompiéndose Potencial Masonman sube un par Aunque no ha tenido Una buena temporada Havertz solo ha subido 1 Si ha tenido buena temporada Havertz Que a punto está De subir a 94 Y después Que más Pulisic ha subido Un par de puntillos También Gio Reina Ha subido 3 Astonodoy 2 Demel Otros 3 Decidech ha subido Un par de puntos Timmy Abraham 2 Werner Otros 2 Y eso Realmente sería Lo último ya Por ver Hemos visto las estadísticas Hemos visto Hemos visto todo Hemos visto todo Yo creo que ya No hay nada más Que ver aquí Se acaba el Modo terreno Con el Chelsea Queridos amigos Gran serie Gran serie Le queda un directo más Directo más Dándole ya al final Viendo el once ideal Y viendo El mundial con la selección inglesa Al que le tengo ganas Ese mundial La verdad A ver como nos va Con la selección inglesa Con Argentina Nos fue bastante bien Y Ya veremos Tío Ya veremos Que locura verme Pero hay que decir Que la segunda vuelta Fue más floja Que ha hecho 30 goles 30 goles En primer Tío Una locura Una bestialidad En fin Lo dejamos aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este directo No esperamos hoy acabar Pero Hemos acabado hoy Y Y veremos ¿Crees que se puede ganar el mundial? Creo que sí Creo que tenemos Buena selección con Inglaterra Creo que sobre todo Defensivamente En el medio Mejor que Bueno en el medio no Pero Defensivamente mejor Que la selección argentina Y Y veremos Mañana directo Mañana directo Mañana directo No lo sé Veremos Veremos si mañana hay directo Veremos si mañana hay directo Nada más chicos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!